Ella tenía tan solo quince años Todo un camino casi por recorrer Y por esas cosas bellas de la vida En su vientre un niño ella llevaba Y salió muy temprano esa mañana Decidida lo que iba a hacer A olvidarse de ese niño Que de su vientre un día fue Sin pensar el error que iba a cometer Pero mamá Yo no te culpo por lo que fuiste a ser Me faltaba tan poco para ser Alguien en la vida igual a otro ser Pero mamá Hoy estoy lejos Necesito tu calor Soy ese niño Igual a una flor A una flor Que no pudo crecer Clara 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 Y salió muy temprano esa mañana Decidida lo que iba a hacer A olvidarse A olvidarse de ese niño Que de su vientre un día fue Sin pensar el error que iba a cometer Y hoy el niño Y hoy el niño Ya está en el cielo Preguntando que pasó Aquella vez Cuando el frío Lo atrapó Como si fuera una red Repitiendo hasta morir Pero mamá Yo no te culpo por lo que fuiste a ser Me faltaba tan poco para ser Alguien en la vida igual a otro ser Pero mamá Hoy estoy lejos Necesito tu calor Soy ese niño Igual a una flor A una flor Que no pudo crecer Pero mamá Yo no te culpo por lo que fuiste a ser Me faltaba tan poco para ser Alguien en la vida igual a otro ser Pero mamá Hoy estoy lejos Necesito tu calor Soy ese niño Igual a una flor A una flor Que no pudo crecer Me faltaba tan poco para ser Me faltaba tan poco para ser Me faltaba tan poco para ser A una flor Gracias.